Sancha de Castilla, reina de Aragón, fundó a finales del siglo XII el monasterio de Santa María de Sigena. Situado en un punto estratégico de la corona de Aragón, la reina Sancha creó allí un lugar para retiro y refugio de las mujeres de la familia real, adscrito a la Orden de San Juan de Jerusalén. Llegó a tener en propiedad más de mil kilómetros cuadrados. De lo que se sacaba de esas tierras vivían las residentes. Junto a sus dotes y donativos reales, Sigena se llenó de arte y lujo. También alojó insignes restos mortales. Aquí fue enterrada la propia reina Sancha y sus hijos Pedro II y las infantas Dulce y Leonor. Desde el siglo XIX las guerras y la desamortización redujeron los ingresos, lo que llevó a las hermanas a vender patrimonio. El monasterio ya había perdido gran parte de su lujo cuando en 1923 el gobierno lo declaró Monumento Nacional. Se buscaba mejorar el edificio y proteger las piezas que había, prohibiendo su venta. La guerra civil acabó con la mayor parte de la decoración que quedaba, entre lo quemado y las pinturas que fueron luego arrancadas para su conservación. A finales de los 70 las monjas sanjuanistas dejaron el lugar. Pocos años después llegaron las hermanas de Belén. Se mantuvieron hasta 2021. En breve podría llegar una nueva comunidad religiosa que habita el recinto. Su presencia tendrá que ser compatible con las visitas que el gobierno de Aragón prepara para que el público conozca lo que cuentan las piezas. Son sin duda capítulos importantes de la historia de Aragón.